Saludamos al doctor Eduardo Franco Lor, gracias por acompañarnos, doctor, bienvenido a Ecuador en directo. Gracias, gracias a estar nuevamente con ustedes para dar una opinión jurídica y política sobre los acontecimientos que estremecen a la conciencia moral y cívica del pueblo ecuatoriano por el caso el gran padrino que mañana va el parlamento a conocer el informe de la comisión. Doctor, antes de entrar con ese tema, me gustaría que me dé su criterio sobre esta carta que leí hace pocos minutos, no sé si alcanzó a escuchar, donde estos expresidentes, no solamente de América, incluso de Europa, como el expresidente José María Aznar, este, le dan el respaldo político al presidente Guillermo Lazo, entre ellos está Yamil Maguac, Lenin Moreno y Osvaldo Hurtado. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, a mí no me extraña esta carta de algunos presidentes de extrema derecha y de la derecha internacional y nacional que dan el respaldo al presidente del Ecuador porque ellos se consideran abanderados de la democracia, ellos se creen dueños de la democracia mundial y por supuesto son personas y dirigentes políticos que siempre han actuado al margen de los intereses de sus pueblos. No tienen capital político en los diferentes países en los que han actuado, son repudiados por los pueblos en los que han desempeñado sus funciones y en el caso de Osvaldo Hurtado, de Lenin Moreno, Lucio Gutiérrez, son realmente gente que han ocasionado digamos situaciones lamentables en el país y no han tenido prestigio y no tienen prestigio en el Ecuador y para y es vergonzoso, debería ser vergonzoso para el presidente Lazo que saque como credencial de apoyo a estos personajes que el pueblo ecuatoriano los repudia totalmente. Osvaldo Hurtado es de ingrata recordación para el Ecuador, llegó a ser presidente por un accidente lamentable que tuvo en la muerte del presidente Jaime Roldo el 24 de mayo de 1981. Hizo un gobierno prácticamente al margen de los postulados que llevaron al poder a Jaime Roldo. Acordémonos que por responsabilidad de su gobierno hubo la sucratización donde los grandes empresarios sacaron ventajas y provecho, es decir, las élites del país. Ahí tenemos también al famoso Lenín Moreno, este sujeto que realmente es un asco para la conciencia ecuatoriana y que está siendo actualmente, digamos, va a ser creo el día de hoy en la tarde, procesado penalmente por sus innumerables fechorías, delitos que ha perpetrado siendo vicepresidente de la república y también hay muchas denuncias penales siendo presidente del Ecuador. No de ingrata recordación para todos los ecuatorianos y don Lucio Gutiérrez ya sabemos también como el pueblo ecuatoriano lo repudió y en las calles logró el derrocamiento de su gobierno que fue totalmente desacertado llegó al poder por una una demagogia de centro izquierda que él enarbolaba y posteriormente se entregó a las élites, a las élites social cristiana quien finalmente como no pudieron controlarlo lo desecharon del poder. Entonces esa gente está, se creen dueños de la democracia, la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y los otros gobiernos de. Están apoyando toda esta gente a nivel internacional apoyando a un presidente que está contaminado con la corrupción y como bien dice el informe tiene vínculos y que su campaña ha tenido vínculos como hay elementos probatorios con el narco tráfico. Eso es evidente y esperemos que haya justicia constitucional y el presidente Lazo sea destituido porque es una vergüenza para el Ecuador que siga siendo presidente del país. Doctor bueno ya entrando en materia de lo que va a pasar el día de mañana en la asamblea nacional y toda la investigación que se ha hecho por el caso del gran padrino y el supuesto vínculo que tendría. Oro gracias por ser miembro oro de Ecuador en directo. Saludos para Paulina Clar nuevamente. Buenos días Jaime y Carlita. Felicitaciones por su nueva casa. Sigan adelante con su excelente programa. Les escucho desde estado de Obregó de Oregón. Aquí son cinco y treinta de la mañana. Doctor no sé si me escuchó la pregunta. No lo escuché porque parece que el internet se fue. Le decía si hay suficientes pruebas para que sea enjuiciado políticamente el presidente de la república. Pero por supuesto, por supuesto, vea la gran prensa hegemónica que apoya a al presidente no pueden desvirtuar una realidad que desde el dicho por incluso por el legislador, el legislador presidente de la comisión anticorrupción, el señor Fernando Villavicencio, lo hundió al señor Lazo en una entrevista en Ecoavisa, dijo que el siete de julio del dos mil veintiuno, el señor Lazo conoció el informe León de Troya, que ahí está toda la documentación, informe policial de la unidad antinarcótico de la policía nacional, avalada por la policía británica, donde se llegó a establecer desde una semana antes, y eso es verdad, una semana antes de que Lazo asumiera el poder, hasta julio del dos mil veintiuno, le llegaron a conocer los resultados donde estaba contaminado el señor Danilo Carrera, el gran padrino, como le llaman ahora, su cuñado, su familia, y todo el entramado del señor Chérez, que había, él es el operador de la mafia albanesa, y que habían entregado un millón de dólares a la campaña del señor Lazo de la campaña del dos mil veintiuno, y todo esto llegó a conocimiento, José Lafuente, al señor Boscan, que entregó este informe, que posteriormente, en enero del dos mil veintidós, lo archivaron misteriosamente, y que posteriormente, hace dos semanas, ya la fiscal general del estado lo reaperturó en Manaví. Todo esto lo hace cómplice de ese caso específico al señor Lazo, de esas múltiples infracciones. Ahora bien, este informe de León de Troya llega a conocimiento, filtraciones seguramente, de al señor Boscan, del portal Aposta, porque empezó el tema de la de cuestión de la de los escándalos de corrupción en la Senel, donde el señor Luque, puesto por el señor eh eh digamos este Danilo Carrera, y antiguo vicepresidente del banco de Guayaquil, ¿ya? Eh hicieron unas contrataciones por más de trece mil millones de dólares, donde hay innumerables testimonios de la corrupción cohecho, y una serie de de situaciones allí, de inmoralidades, que de de toda esta gente, que festinaron dineros públicos, y el presidente conocía. Entonces, parecería ser que ahí hay comisión por omisión del presidente de la república de especulado cohecho, y eso está justamente puntualizado de manera muy clara en el informe de esta comisión multipartidista, que el día de mañana, entiendo, la asamblea a las ocho de la mañana, va a conocer para supuestamente la tienen que aprobar, creo que con setenta votos, ni si mal no recuerdo, la mayoría de asambleístas, ¿no? Doctor Eduardo Franco Lor, eh no entiendo yo por qué fiscalía eh no ha no ha ido todavía hasta la casa del economista Danilo Carrera, que es uno de los principales eh involucrados en el caso del gran padrino, ¿por qué? ¿Por qué fiscalía todavía no actúa contra ciertos miembros que tal vez son cercanos del gobierno y que incluso el el economista Danilo Carrera es el cuñado del presidente de la república? ¿Por qué no ha actuado por allí? Vea, fiscal, la fiscal general del estado ha actuado con una lentitud, por decirlo menos, con una falta de responsabilidad en el cumplimiento de la función que ocupa, porque para otros hechos, para para contra Jorge Glass, contra Rafael Correa, contra los líderes de la revolución ciudadana y del gobierno del ex presidente Rafael Correa, ha sido muy muy rápida, muy muy enseguida ha hecho actuado con actos urgentes y ha detenido a la gente espectacularmente, llevando incluso a la televisión, teleamazonas, acordémonos, cuando hubo el paro de octubre del dos mil diecinueve, metieron presa de madrugada a a la prefecta Paola Pavón, estaba dormida en su casa, acordémonos del ex presidente Agnalá Bucarán, lo despertaron de madrugada con la televisión, hicieron un escándalo, no no lo respetaron su condición de ya un hombre de la tercera edad y le montaron toda esta cuestión, digamos, mediática. Acá parece que hay una rinde en culto al becerro de oro, entonces hay una especie de lentitud, pero me llama la atención que esta situación no ocurra. Cuando es contra Rafael Correa y los líderes del gobierno de Rafael Correa y los dirigentes y ministros de Rafael Correa, allí sí la fiscal doctora Diana Salazar actúa prontamente. Acá, por ejemplo, en el caso de una paper que hoy en la tarde, que es lo tres y media, va a ver la audiencia de que van a procesarlo, ya a vincularlo al ex presidente Lenín Moreno. Se han demorado cinco años cuando le eh el legislador Ronnie Aliaga lo denunció el año dos mil dieciocho. Se han demorado cinco años cuando cuando la investigación de acuerdo con el código orgánico integral penal dura dos años. Ha dormido esa investigación dos años y tres años han esperado allí para que salva. Pero en el fondo este era una cortina de humo que no le salió, le salió el tiro por la culata porque no tapó nada. El tema de el el gran encuentro, el gran el gran padrino, toda esta cosa del narcogobierno de lazo está latente. Ya la gente está cansada de tanta inmoralidad de que el gobierno del Ecuador esté dirigido por una persona incapaz, por un inecto que es lazo, ya el pueblo lo castigó el cinco de febrero del dos mil veintitrés, cuando le dijo no en las ocho preguntas en la consulta popular, una persona que está de un presidente que está deslegitimado, amigo de la cruz, deslegitimado por el pueblo. Llama al día siguiente a una una reunión a los dirigentes políticos y sociales y los la mayoría de los partidos políticos no quieren saber nada de él. Y el señor ministro de 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 finanzas habla de que ya está la reactivación económica, que va a haber inversión social. Se llenan de palabras y palabras y palabras. ¿Quién les cree al gobierno de lazo? Nadie. Lo sostienen las fuerzas armadas y la policía, los narcos generales, como dijo el embajador de de Estados Unidos en Quito, los narcos generales. Esa es la realidad, pero esto tiene su finalización. Esto yo creo que lazo no llega a a terminar su mandato. Dos años no lo va a tolerar el pueblo ecuatoriano. Yo pienso que este señor ya está viviendo sus últimos días en el palacio de Carondelet, porque no puede ser posible que una persona con ese ese digamos ese cartel de inmoralidad esté dirigiendo los destinos del país. Doctor, este en estos últimos días al presidente de la república lo hemos visto dar discursos más desde los cuarteles que desde cualquier otro sitio. Incluso ayer el vicepresidente Alfredo Borrero también mandó su discurso desde el cuartel de la policía. ¿A qué se debe esto? Quiere dar, mira, esta gente es gente muy escasa intelectualmente. Quiere dar la impresión que tiene respaldo de las fuerzas armadas, de la policía. Vea, esto esto no va a a esto no va a frenar cualquier levantamiento popular. Esto no va a frenar cualquier manifestación popular, cualquier movimiento indígena o de grupos sociales que pudieran protestar en el marco del derecho de la protesta social y política que tiene el pueblo ecuatoriano en la constitución. De una manera pacífica, porque el pueblo tiene derecho de protestar, es un derecho constitucional. Es decir, si creen que que si el presidente de la república coge un fusil, eso va a amilanar al pueblo ecuatoriano su deseo cívico de ver a un presidente de la república con una compostura moral y detestarlo y sacarlo a él del poder. Eso no, no lo va a conseguir. Lazo no va a conseguir el cariño del pueblo mostrándose, digamos, con los fusiles y con los gorilas de las Fuerzas Armadas. No, vea lo que dijo ayer el ministro Zapata, que hay 60 mil policías que van a defender la democracia. Vea, y hoy día le quiero presentar hoy el universo. Ayer, ayer unos delincuentes se tomaron, entraron al hospital del suburbio de Guayaquil y mataron a un enfermo que estaba hospitalizado. Lo mataron. Aquí dice el universo cada día en el Ecuador se registra un promedio de 16 crímenes, 16 crímenes intencionales. La escarada de la violencia criminal deja también un alto impacto económico. Por ejemplo, el 20% de 130 empresas encuestadas en Quito y Guayaquil señaló que destina alrededor de un millón de dólares al año para blindarse de actos delictivos. ¿Cuándo usted había visto en el Ecuador esto? Esto pasa en el gobierno de Lazo, que no controla las cárceles, que hay inseguridad ciudadana, que hay totalmente desbarajustes. Y el ministro del Interior, el capitán Zapata, dice que hay 60 mil policías que van a cuidar a Lazo. ¿Eso qué fue una amenaza? Es una amenaza, es una amenaza, es un hombre torpe. ¿Y por qué no hace lo mismo con los delincuentes y los criminales? Por esas declaraciones y viendo la realidad de lo que está pasando, ya debería la Asamblea también llamarlo y censurarlo y destituirlo. Porque esa es una amenaza contra la... Él es una amenaza contra la democracia. Algún legislador debería coger esas declaraciones de él ayer y la realidad es que la policía está para servir a la sociedad en el marco de los derechos humanos y para prevenir los delitos y combatir los delitos. La ciudad de Guayaquil está desguardecida, el Ecuador está desguardecido y la delincuencia crece cada día. ¿Por qué? Porque esta gente los están protegiendo a ellos porque quieren seguir en la teta. Esta gente, el chapa, el chapa Zapata quiere seguir en la teta. Con todos esos policías, el otro, el general Pabón, que dice que el general Pabón y el general Vargas son los policías que desmantelaron esta unidad antinarcóticos del informe León de Troya. El general Ponce. El general Ponce, el general Ponce. El general Ponce, el general Ponce, el general Ponce. El general Ponce, el general Ponce, el general Ponce, el general Ponce, el general Ponce. Porque los vacunadores o extorsionadores están visitándolos y tienen que pagarle todas las semanas. Y si no le pagan, ya sabe lo que le espera. Pues no, la muerte. Pero ahí no actúa el gobierno. Yo creo que en este país, a rato no tenemos gobierno. Doctor Eduardo Franco Loor. ¿Por qué el gobierno amenaza al pueblo y no extermina la delincuencia y el narcotráfico? Vea, es que tenemos gente que colinda con la delincuencia en el gobierno. Entre ellos se ayudan, entre ellos se coluden, entre ellos no pueden, digamos, combatirse. Entre ellos se auxilian, entre ellos forman una una mafia que desembocaron en la mafia albanesa. Pero si Chérez dio, que es operador de la mafia albanesa, dio un millón quinientos mil dólares a la campaña. Eso está en el informe. El señor Cortázar Cortázar ha dicho que dio un millón de dólares también a la campaña del señor Lazo. Y la prensa hegemónica no dice nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que este es un gobierno que no puede seguir en el Ecuador. La gente del país tiene sentido de civismo, de moralidad. Aquí en el Ecuador queremos que haya un país decente. Queremos un país en el cual la justicia social prime y que haya un gobierno, digamos, dedicado a la inversión social. ¿Qué dijo hace pocos días, hace dos días el ministro Pablo Alosemena? Que no, que la reserva monetaria es intocable. Para ellos es intocable y para que no haya inversión social. Sin embargo, la reserva monetaria sí sirve para ellos pagar a los tenedores de la deuda externa. Caramba, ¿ya hasta cuándo va esta gente a seguir así? Por eso que es importante el día de mañana los legisladores. Y a mí me a mí me da gusto ver cómo a pesar de las diferencias que se tengan. Yo escuché leer el comunicado de Pachacuti, a pesar de las diferencias que tienen con UNES, comunicado de UNES, de Pachacuti, de la bancada de la izquierda democrática, el comunicado del Partido Social Cristiano, que van a votar a favor del informe. Y ese informe, una vez que esté realizado, no es que se va a iniciar allí enseguida el juicio político. Allí tendrá que establecerse ya, digamos, la demanda constitucional de 46 legisladores que propongan, en base a ese informe de la Comisión Multipartidista, fundamenten el derecho para que esto vaya a la Comisión de la Administración Legislativa, alcalde, y elcalde lo apruebe y vaya a la Corte Constitucional a efecto que la Corte apruebe el juicio político, porque la Corte, el fundamento está en el artículo 129 de la Constitución, numeral 2, porque hay delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Y la Corte no entra a establecer la profundidad de méritos de estos delitos, sino que revisa la formalidad de la presentación de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Y eso es fácil establecerlo cuando hay juristas constitucionalistas que lo pueden, digamos, redactar bien esa demanda constitucional. Doctor. Y posteriormente, una vez que yo tengo fe que la Corte Constitucional va a aprobar este permiso, esta aprobación para el desjuiciamiento del presidente de la República. Ahora, esto es importante también decirte, Jaime, aunque la Corte Constitucional permita, el presidente puede, en virtud de que parece que Lazo es una persona muy jachuda, firmar el decreto de muerte cruzada. Y allí se arde Troya, porque muerte cruzada significa que se van todos y él puede gobernar como dictador civil durante seis meses y la Corte lo vigilará ciertos decretos ejecutivos. Pero el movimiento indígena de la CONAIE, que es poderosísima, ha dicho que saldrá a las calles. Y yo pienso que los estudiantes, el pueblo general saldrá a las calles y las élites del país, Jaime, no van a permitir una semana de paro. Yo pienso que Lazo no durará ni tres días de paro. Los propios empresarios no van a permitir que se pierdan millones de dólares en el Ecuador. Lo sacarán a Lazo, le pedirán la renuncia a Lazo. Si hay muerte cruzada, Lazo no dura ni una semana. Doctor. Para él es más peligroso. Doctor. Yo pienso así. La salida más salomónica no podría ser tal vez la revocatoria de mandato. Yo conversaba la semana pasada con el doctor Pedro Granja y él, bueno, él dice que es la salida la menos, podríamos decir, dañina que podría tener la democracia. Porque vamos a la revocatoria, me decía, en quince días se recoge la firma, en cinco meses tenemos elecciones y me decía que en este mismo año podríamos tener un nuevo gobierno. No, usted no cree que podría ser la mejor salida porque él hacía un análisis con el tema este del juicio político. Dice, se va Lazo, asume el poder Borrero. Borrero es social cristiano. Eso es como revivir a Jaime Nevoto. A mí me parece interesante la revocatoria del mandato. Ahora, ¿permitirán en el Consejo Nacional la entrega de los formularios? Esa es otra situación. No sabemos. Bueno, Jaime, yo tengo clase en la FAXO, así que me gustaría tal vez... Otro día seguimos charlando, doctor. Claro, te agradezco mucho. Gracias al doctor Eduardo Franco Lor, jurista, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo sobre la coyuntura política que vive el país. ¡Gracias!